En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Señor, por todo este día. Así como hemos venido meditando, revisando las jornadas en esta semana, a la luz de esos lenguajes del amor, del afecto, con el que Tú nos amas, con el que quieres ser amado por nosotros, por el que también nos pides amar a los hermanos y recibir también su amor, su afecto, queremos ahora, en este día, revisar nuestra jornada, iluminarla a la luz del lenguaje del amor a través del regalo. Qué importante es expresar el afecto a través del detalle, porque el amor es detallista. Hay personas que somos o son más sensibles a los detalles y que expresan su afecto dando un detalle, más que el valor del regalo en sí, es el acordarse de la persona y tener ese detalle, ese detalle que le gusta, en la fecha oportuna, y cuando también reciben el detalle de los demás. Bueno, pues en la vida espiritual, Tú eres increíblemente detallista, Señor, con nosotros. Por eso te pedimos esa sensibilidad para descubrir en toda la jornada que hemos vivido cuántos detalles has tenido, cuántos detalles de amor. De hecho, San Pablo dice en la Carta a los Romanos que todo acontece para bien de los que te aman. O sea, ver en todo tu mano, tu providencia, o sea, que todo acontece para nuestro bien. Incluso la maldad, que ahí es donde mete mano el mal espíritu y que tú no deseas, aún dentro de la maldad, tú sigues actuando y sigues motivándonos para que no nos dejemos vencer por el mal. Reconocer eso es tan grande. San Ignacio de Loyola, cuando termina sus ejercicios espirituales, él pone una meditación muy bonita que dice, meditación para alcanzar amor. Y justamente consiste en esto, ver en todo la mano de Dios. Ver en las montañas el paisaje que me rodea, en los ladrillos, en la construcción donde estoy. Todas las personas que participaron, esa misma madera de un árbol que fue sembrado o que sembró en el bosque y fue cortado. O sea, Dios ya pensaba en mí, ya estaba pensando en ti. Como un enamorado que tiene esos detalles con la persona amada. ¿Y para qué reconocer tantos detalles de amor? Para despertar el amor en nosotros. O sea, ojalá al final del día el reconocer esos detalles de amor prendieran el fuego en nuestro corazón. Ese es el objetivo tuyo, Señor, enamorarnos, atraernos. Tú mismo dices que nadie puede venir a ti si el Padre no lo atrae. Y solo es el amor el que nos atrae. Señor, que sepamos reconocer esos detalles de amor. Hay un canto muy antiguo en España que narra como unos esposos ya mayores, como él empezó a despertar el amor en ella, regalándole unas flores que a ella le gustaban mucho, pero con una tarjeta anónima. Y ella pensaba que era un admirador y era el esposo. Y el esposo se acerraía viendo como ella se imaginaba a alguien que la admiraba. Y era él. Señor, tú eres ese esposo que nos das esos detalles anónimos y que van despertando en nosotros el amor. Queremos así terminar dando gracias y recibiendo tu bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y permanezca para siempre.